La vida seguirá sin rumbo fijo El tiempo volará, es fiel a mi mundo Las injusticias, siempre vienen y van Y si te quiebran, solo vuelve a intentar Las pesadillas, muy pronto se irán Y tu sonrisa, nunca me dejará Y aunque el mundo quiera tus sueños aplastar Y aunque el cielo llore, en mi puedes confiar Así que ven a mi, y dímelo Que yo siempre escucharé Aunque no pueda algo hacer tal vez Pero siempre estaré dentro de ti Y nunca volverás a sentirte sola Como ayer La vida seguirá y yo la esperaré Siempre junto a ti Siempre junto a ti No te abandonaré Las pesadillas Y pronto se irán Y aunque el cielo llore Y aunque el cielo llore En mi puedes confiar Así que ven a mi, y dímelo Que yo siempre escucharé Aunque no pueda algo hacer tal vez Pero siempre estaré dentro de ti Y nunca volverás a sentirte sola Ven a mi, y dímelo Ven a mi, y dímelo Que yo siempre escucharé Como ayer Aunque no pueda algo hacer tal vez Aunque no pueda algo hacer tal vez Pero siempre estaré dentro de él Y nunca volverás a sentirte sola Como aquí Gracias.